como saben la delegación zapatista el escuadrón 421 salió de territorio español y llegó a francia esta semana la semana pasada perdón y allá en francia pues los estaban esperando colectivos como los chalecos amarillos que han estado dando una se han creado una lucha de resistencia fuerte contra el gobierno francés de macrón y los hemos visto durante muchos meses incluidos los meses de pandemia protestar contra la imposición de leyes que restringen derechos y libertades en francia bueno pues ellos compartieron esta carta dirigida al escuadrón 421 es una carta interesante compas les dicen nosotros los chalecos amarillos de montreal no encontramos las palabras para describir lo felices y emocionados y emocionadas que estamos de poder recibirlos muchas cosas nos unen como el ejército zapatista de liberación nacional la insurrección de los chalecos amarillos nació un 17 de noviembre fíjense qué interesante dato exigiendo a este mal gobierno al servicio de quienes se aferran a lucro y desprecian la vida ya basta 17 de noviembre qué interesante como ustedes nosotros no defendemos la naturaleza sino que somos la naturaleza que se defiende y no creemos que el capitalismo sea reformable como ustedes nosotros luchamos por la democracia para y por el pueblo luchamos por la autonomía la libertad y la justicia el año 2021 es un año especial para ustedes y lo es también para nosotros en el 2021 se cumplen 500 años de la caída del imperio azteca y también se cumplen 150 años de la comuna de parís una increíble experiencia de democracia que experimentó el buen gobierno por esta razón hemos celebrado en el pasado mes de marzo en nuestro ron point de montreal el aniversario de la retirada del poder burgués el 18 de marzo de 1871 y luego conmemoramos 150 años después el 29 de mayo de 1871 fecha que marcó el fin de la trágica semana sangrienta en la que el ejército al servicio de la burguesía francesa con la complicidad del invasor alemán destruyó la comuna de parís asesinando o deportando decenas de millares de personas pero esta experiencia humanista ignorada de la historia escrita por los dominantes estas vidas arrebatadas cobardemente perdurarán en nuestra memoria y revivirán en nuestros actos como el movimiento autónomo italiano de los años 1968 a 1977 no queremos reformas ni aumento de sueldos ni algunos otros derechos más ni disminuir los impuestos nosotros queremos todo es decir tomar nuestras vidas eternamente enteramente perdón a cargo a pesar de la represión de la fatiga del desastre de la pandemia de las medidas liberticidas del esfuerzo permanente del poder para dividirnos continuaremos nuestra lucha para destruir el capitalismo antes que él nos destruya pero al mismo tiempo seguiremos construyendo el mundo que nuestras prácticas solidarias harán hacer organizando comedores populares donde el dinero no es una obligación practicando cotidianamente la democracia a nivel local junto a habitantes y colectivos en lucha y participando activamente también en territorios más amplios a la asamblea de las asambleas compas gracias por darnos la oportunidad de crear lazos con ustedes y profundizar los lazos entre nosotros gracias por traernos la esperanza gracias por todo lo que ustedes han construido entre el río bravo y el río suchiate entre el océano pacífico y el océano atlántico en esa geografía que se llama méxico nos inspira tanto gracias por el viaje por la vida y ya que estamos aquí casi al final de esta presentación aprovechamos para decirles que estamos impacientes de profundizar en otro momento este encuentro con ustedes para platicar es decir hablar y escuchar compartir nuestra rabia nuestras victorias nuestros fracasos nuestros sueños y de esta manera fortalecernos mutual mutuamente en el intercambio y queremos decirles también que deseamos hacerles descubrir la ciudad y los barrios populares de montreal con sus culturas idiomas y religiones con sus dolores y resistencias y que nos encantaría también que ustedes nos enseñen a preparar un delicioso plato chiapaneco así que hasta muy pronto que viva zapata la lucha sigue que viva la comuna de parís bueno pues es un discurso en este texto bastante emotivo lo que significa la comuna de parís y lo que pues ha significado en los últimos meses la resistencia de los chalecos amarillos en francia bueno pues con este colectivo se están reuniendo y seguirán reuniéndose en estos próximos días y semanas los compas del EZLN muy muy emotivo la verdad saludos compas